Duérmete, niño, que viene el lobo y se lleva a los niños que duermen poco. Duérmete, niño, que viene el lobo y se lleva a los niños poquito a poco. Duérmete, niño hermoso, que viene el coco que el coco viene y se lleva a mi niño que no se duerme. Duérmete, niño, que viene el coco y se lleva a los niños que duermen poco. Duérmete, niño, que viene el coco y se lleva a los niños poquito a poco.